¿Has sentido que hay un momento en tu vida que requieres cambiar algo o necesitas modificarlo porque te está haciendo daño? Acompáñame y juntos escucharemos diferentes formas de cómo hacerlo a través de grandes invitados que transformaron su vida y que nos compartirán su experiencia. Nos vemos los sábados a las 2 de la tarde por Promesterio. Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar aquí con ustedes. Bienvenidos a su programa Transforma tu Vida. Y mi nombre es Marigel Carvajal y pues hoy estoy súper, súper, súper contenta. Bueno, todos mis programas estoy contenta, pero este creo que es más. Tengo dos amigas maravillosas. Bueno, pues en algún momento ustedes ya si nos siguen, pues han escuchado que nos conocimos en el Diplomado de Comunicación con Liz Vega y Claudia, y Liz Pasquel, perdón, no, Liz Pasquel y Claudia Vega, se me cruzaron los apellidos. Y pues la verdad es que ahí nos conocimos, hicimos una amistad increíble. Nos vemos ahorita poco, pero creo que siempre hay una conexión. Y cuando nos vemos, nos vemos con gusto, con alegría, con apertura, con respeto, que creo que es algo como muy importante. Y pues les quiero dar la bienvenida a mis grandes amigas, que es Erika Arriola, ¿no? Y Miriam Vadilla. Vadillo, perdón. Bravo, estoy feliz de tenerlas aquí. Y bueno, pues la verdad es que hoy vamos a hablar de un tema, pues complicado, ¿no? No sé, Miriam, si nos quieres compartir el tema del día de hoy. Hola, hola a todos. Muy buenas tardes. Estoy muy contenta de estar aquí. Y pues sí, vamos a hablar de un tema fuerte, ¿no? ¿Cómo superaron una historia de terror? Fíjate que al principio sí dije, ay, qué título tan descabellado, ¿no? Tan fuerte, pero es real, ¿no? A veces nuestras historias son muy, muy fuertes. Y que, bueno, no sé si ya también nos siguen o nos conocen. Digo, yo también tengo otro espacio de radio. Y precisamente, ¿cómo son las coincidencias, no? Exactamente hablé en mi programa del narcisismo, ¿no? Y entonces, precisamente, está ligada mi historia de terror a haberme relacionado en algún momento de mi vida, ¿no? Ya hace algunos años, hace, pues ya muchos años, ¿no? Porque duré en una relación nueve años, en la cual, pues en ese entonces, pues no tenía ni idea, o sea, ni idea de lo que yo estaba haciendo. La mayoría cuando entramos en una relación. Normalmente pasa, ¿verdad? Estamos en el inconsciente que le llaman. Oye, en ese lapso de enamoramiento. En ese lapso. En el dejo que nos dura algún tiempo y ya luego vamos como a ambos. Como que abriendo los ojos. Ya, ya, el problema es que a veces nos quedamos ahí, ¿eh? O sea, gracias a Dios creo que nosotros salimos y pudimos. Bueno, ahí vamos. Pero yo creo que las historias de terror van de acuerdo a cómo lo interpretamos, ¿no? Sí, sí. O sea, no sé, ¿y tú qué opinas? Pues fíjate que yo, una historia de terror, más bien me gusta ver esa parte donde aprendes. Porque sí, cuando estás ahí ni te das cuenta que estás en una historia de terror. Estás metida y no sabes que está mal, que todo está al revés. Pero ya que sabes, dices, ay, cabrón, ¿cómo logré salir de ahí, no? Si pude, si se puede. Sí, sí pude. Y entonces ves el aprendizaje que te quedó. Platícales un poquito quién eres, Edi, para que te conozcan. Y yo también tengo un espacio en radio los miércoles a las 12. Es un programa de revista también por Promo Estéreo. Y bueno, qué felicidad compartir con Miriam y con Marigel, que de verdad son mujeres extraordinarias en todos los sentidos de la vida. Gracias. Haberlas conocido para mí, de verdad, significa un montón, porque les he aprendido tanto y las observo cómo se desenvuelven ahora, ¿no? Y ver cómo las mujeres somos tan moralmente poderosas. Porque a veces tenemos nuestros bajones, pero qué tal cuando nos levantamos, ¿no? El poder de la resiliencia, ¿no? Está muy cañón. Está muy cañón. Entonces, encontrarlas y compartir estos espacios, pues está maravilloso. Y yo creo que más cuando estás en compañía de gente como nosotras, o sea, yo me siento afortunada porque sé que puedes platicar de cualquier tema y no eres juzgada, ¿no? Entonces, eso de alguna manera te ayuda como un poco, a veces haces un comentario desde tu punto de vista, pero como que, ay, jole, ¿no? O sea, te cae el 20 y dices, ay, sí, tienes razón, ¿no? O sea, y sales y empiezas a ver como, a lo mejor, desde otro punto de vista, tu historia de terror, ¿no? Entonces, creo que este acompañamiento entre amigas te hace como un poco manejarlo de una manera más sencilla, ¿no? Claro. Y que te das cuenta que no estaba tan peor, ¿no? O sea, híjole. Que hay cosas peores. No, es que si hacemos unos dramas de miedo. No, es que mi historia es la peor del mundo. Es la peor. ¿No? De verdad que ninguna mujer que conozco no sufrió más de lo que yo sufrié. Y entonces, cuando te das cuenta. Cuando volteabas a ver, dices, ay, caray, ¿no? Y tómale, ¿no? Y me has escuchado a otras personas y dices, ay, Dios mío, santo. No me vuelvo a quejar, ¿no? No, no. Bueno, yo que me dedico a esto del coaching y neurocoach, la verdad es que tengo la oportunidad de acompañar a muchas personas. Y definitivamente, cuando empecé a hacer esto, me di cuenta que dije, no manches, Marigel. O sea, ¿en serio? O sea, bájale dos rayitas a tu historia de terror. Y la verdad es que, es que depende cómo le interpretamos esto, ¿eh? La verdad es que, o sea, hacemos estos, a veces, y está bien. O sea, también no hay que invalidarlo, ¿no? O sea, no sé, mía, ¿qué opinas? Porque cada historia es válida. Y cada historia y cada sufrimiento y cada emoción. Cada proceso, ¿no? Sí, es válida. O sea, y es igual de importante que la de todos, ¿no? Obviamente, depende de nosotros de cómo procesamos esa historia, ¿no? Claro. Pues sí, fíjate que de repente sí es bueno todo eso que tú dices, bajarle dos rayitas, pero bajarlas en qué aspecto. En conciencia. Exacto. En conciencia. O sea, no en invalidar lo que viví. Exactamente. Sino en aceptar y hacerme responsable de lo que viví. Entonces, porque fíjate que en la mañana yo hablaba de este tema y sí, o sea, de repente dije, es que realmente las mujeres a veces no medimos, no medimos en dónde nos metemos, qué clase de relaciones estamos construyendo. Y hay veces que sí tenemos hasta el peligro de perder la vida, ¿eh? Porque, digo, así como podemos hacer un drama y decir, ¿cómo viví esto de esta manera? Pero también, o sea, tampoco invalidarlo y decir, oye, de verdad, o sea, estás consciente de que atravesaste este túnel y que cuántos años, ¿no? Yo de repente dije, nueve años, Miriam, ¿en serio? O sea, ¿en serio aguantaste nueve años? Y es decir, ¿sabes? O sea, sí, retomar el aprendizaje, ¿qué aprendí de esto? Y de decir, no, o sea, no, Miriam, o sea, ya no vas a esperar nueve años para reaccionar, no vas a esperar nueve años para abrir los ojos, ¿no? Mi abuelta decía, los gatos al que al tercer día abren los ojos, pero tú no. Ah, sí. Es ese refrán, sí, ese refrán, sí, de, entonces, sí, es cierto, ¿no? Y esto que dices que es importante desde la responsabilidad, no desde el victimismo, porque cuando nos pasan cosas muy rudas, ¿no? Así de, ay, pobre, y está bien, o sea, tírate al piso un día, ¿no? Así es tu drama y berrinche, ¿no? O sea, así de, no, pero. Que muchas veces es berrinche, ¿no? Sí, sí, es berrinche. Porque las cosas no salen. Pero no lo logramos identificar, Marijel, ¿por qué? Porque una ni nos conocemos, otra, pues, es lo que hemos aprendido. Exactamente, es a lo que voy. ¿Qué aprendiste que permitiste que se instalara eso en tu vida? Exactamente. ¿No? Y entonces, valiosísimo, porque ya cuando empiezas a conocerte y a tener y a trabajar en tu inteligencia emocional, como que vas descubriendo que dices, claro, esto me tenía que pasar porque tenía yo que crecer de esta manera. Pero de momento dices, ¿cómo dolió? O sea, de verdad que cuando. Que sentimos la muerte en ese entonces y por eso le llamamos historia de terror. Yo me acuerdo que cuando yo pasé por eso hace como 20 años, yo decía, es que yo estoy buscando de dónde me voy a aventar. O sea, de un puente, del metro, a ver de dónde. Porque de verdad es que yo sentía que no había más. Sí, sí. Que ya no iba a querer igual a nadie, que mi historia era la peor de todas, que qué iba yo a hacer con mis hijos, ¿no? Uy, es que también con hijos, ¿no? Que es una perspectiva diferente de nosotras a alguien que tiene hijos. Es una perspectiva diferente, claro. Y lo que dijiste, tu historia es como muy importante. Perdón, te interrumpí. El aprender y de verdad tener valor para seguir, aunque sea sin ganas. Sin ganas de despertar, sin ganas de bañarte, sin ganas de vivir y que lo sigas haciendo. Y que después de 20 años dices, ay, cabrón, ¿cómo lo hice? Sí pude, ¿no? ¿Y qué fue lo que te hizo hacer eso, en tu caso? Despertar y... ¿Despertar o la historia? No, no, no. O sea, esto que decías, es que no me puedo levantar. O sea, eso de meterme a bañar, ¿por qué me pasó? O sea, el hecho de meterme a bañar, o sea, no, por favor. O sea, yo quiero quedarme en mi cama, en mi cuarto, o sea, cuatro paredes, encerrada, y no salir de aquí. A mí me pasó, ¿no? Pero tú, ¿cómo hiciste? O sea, ¿qué fue lo que te motivó? Venga, Venga, Venga. La responsabilidad. De tus hijos. Claro. Eso fue lo que te motivó. Deja tú que te motivara, es que lo tienes que hacer. O sea, no hay opción. No hay opción. O sea, sí me quiero quedar acostada. Sí. No, en ese momento no piensas en eso. No. En ese momento los atiendes porque tienes que. Porque tienes alguien que está llorando. Bueno, pero atrás de eso es el amor, ¿no? Tu instinto de madre. Es que cuando estás en una cuestión así, de verdad, es que es todo en automático, ¿sabes? Como tienes que hacerlo y hazlo. Y entonces eso se va haciendo cotidiano. Y obviamente va saliendo y vas como que viendo un panorama diferente, ¿no? Pero es muy difícil. Y si alguna mujer nos está escuchando, créanme que con todo el dolor y la oscuridad que puede ser eterna, sí se puede. Sí, sí se puede. Sí se puede. O sea, agárrate de lo que sea. De lo que sea. De lo que sea. Ahora sí que no. En el momento agárrate de lo que sea. Y ya en el camino, o sea, como que vas como agarrando, ¿no? O sea, yo vi un, bueno, no sé si vieron así, este, un niño, ¿no? Que estaba aprendiendo a caminar. Ah, sí, sí. Y que le empiezas a hacer así, 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 sí. Y ya que se agarra, ¿no? Así, se agarra y empieza a bailar. Ah, bueno, hazle cuenta. Así es, así de, a ver, aquí, ¿no? Y ya que te agarras, empiezas a disfrutar del proceso, ¿no? Entonces ya cuando el tiempo pasó y ya van creciendo, entonces ya empiezas a tener un poco de luz para ti misma. Porque de verdad es que con hijos, si sin hijos se nos dificulta, con hijos es, yo tenía tres. O sea, era todavía más complicado, porque entre que la carencia y entre que entrale a trabajar y entre que no ves para dónde, de verdad es complicado. Pero ya que va pasando el tiempo, que tú dices, están bien, ¿no? Ahí van, van avanzando, van caminando. Qué admiración a mí, qué admiración me causa. Y que ahora yo los veo, que ya están en su vida, que ya están listos para vivir, que van a tener sus propios enfrentamientos. No sabes la dicha personal que tengo y de decirle a todas las mujeres, ¿cómo te explico? Que aunque te sientas así en este momento, vas a poder salir adelante. Vas a poder lograrlo, ¿no? Sin entrar en detalles de vida, porque de verdad es que darle espacio… Yo decía, me preguntaba si el día de hoy iba a hablar de eso que me hizo sufrir tanto. Yo creo que una vez comentaba Miriam en una plática, ¿no? Que en lo que te enfocas se expande. Entonces, ya no enfocarse en eso que te dolió, sino cómo te hizo trascender, ¿no? Ese sufrimiento, esas personas. El aprendizaje, ¿no? Claro, el aprendizaje. El aprendizaje del proceso, porque al final cada cosa, cada situación que cada uno de nosotros vivimos, hay un aprendizaje, o sea, sí o sí. Claro. O sea, no hay manera. Pero, ¿sabes? No hay manera de que te salves del aprendizaje y de la transformación que puedes llegar a tener. Sí, pero yo quiero hacer énfasis en algo y porque yo lo viví. Fue una situación muy dolorosa el salir de una relación, pues, tóxica, destructiva, insana, ¿no? Lo que fuera, ¿no? Pero en el momento, tú bien lo dijiste, no sabes ni cómo, ni para dónde, solamente quieres salir y ya cuando sales, sí, sí hay algo muy fuerte. No sabes para dónde. Y sí, donde te puedes agarrar, dices, agárrate de lo que puedas, pero hay veces que también de donde te agarras no es lo adecuado. Y no, y no nos, y dices, bueno, el aprendizaje, ok, pero, ¿dónde está como ese manual, esa guía que te dice, después de esto, está el aprendizaje? Sí, claro, o sea, sí está el aprendizaje, o sea, sí lo viviste y sí sabes qué cosa te lastimó, pero, pero te puedes equivocar, o sea, en ese camino, yo, yo llegué a muchos caminos. En ese camino de, de esta es mi nueva vida, empecé a tocar varios caminos, esos caminos de a veces de alegría, otros de, pues, así como que rasposos, ¿no? Que también, o sea, ¿por qué, por qué rasposos hablo? Porque no estamos todavía preparados, ¿no? En el hecho de que queremos olvidar el pasado y de que tenemos que, que lo único que sabes es que tienes que seguir adelante, no sabes para dónde y nos podemos seguir equivocando. Y entonces, cuando creemos que tocamos un fondo, resulta que ese no era el fondo, ¿no? Que todavía podemos caer, caer en otro fondo más profundo. Entonces, yo sí, donde, donde dices, ok, terminaste una relación y hicimos drama y demás, y, pero hay que, no hay que subestimar lo que vivimos. Sí, no. ¿Por qué? Porque sí necesitamos una atención, sí necesitamos ir con profesionales que nos, que nos guíen, porque en ese momento estamos muy vulnerables. Y entonces, empiezan a haber, como en el desierto, tantos espejismos, espejismos donde dices, ahora sí tengo libertad, ahora sí puedo hacer lo que quiero, ahora ya nadie me detiene. Y en eso nos podemos igual romper la jeta otra vez, ¿no? No, y te la vas a romper a lo mejor las veces que sean necesarias. Pero algo que dijiste es muy importante, porque muchas veces tú decías, ¿dónde está la guía? A ver, pues yo creo que es acercarse con gente que realmente sabe del tema y te va a saber acompañar en el proceso, porque ahí es donde está el aprendizaje. Porque necesitamos revisar. Y recaes en lo mismo, ¿eh? Claro. En la misma relación tóxica. Sí, cuatro veces. Solamente cambia el que dicen, ¿no? Puede ser el mismo, diferente hombre, ¿no? En este caso, bueno, que las personas que nos relacionamos con hombres, eso también se da con las mujeres, que se relacionan con mujeres, hombres con hombres. Entonces, aquí no importa tu preferencia sexual, el hecho es de que volvemos a caer en el mismo tipo de relación, ¿no? Claro, o inclusive con la misma persona, ¿eh? Sí. Porque no te puedes desprender porque no sabes cómo. Sí. ¿No? Y entonces empieza este tema de la codependencia que sí o sí lo tienes que tratar con un especialista. Yo me acuerdo que tiene cantidad de cursos, o sea, buscando a ver de dónde agarrarte y cómo aprender a vivir sin ese daño constante que tiene. Acabas de decir la palabra. Aprender a vivir. La mejor escuela es la vida, pues es la vida misma, pero aprender a vivir y de repente la gente dice, es que tú como una persona, un psicólogo que también tiene su vida hecha piltrafa, me va a poder ayudar, ¿no? Y entonces en esa parte donde no creemos en nadie, porque es la verdad, estamos tan enojados con la vida y con las circunstancias que no creemos a veces en nada. Y solo, y solo, y caemos en esos caminos de espejismo donde nos volvemos a romper la cara, ¿no? Pero entonces, ¿qué tantas veces estamos dispuestos a rompernos la cara, no? Entonces aquí es como esa parte que a mí me gusta comunicar y decir, que llegue a, o sea, busca, o sea, busca, no te limites, o sea, no busquemos fugarnos. Porque yo me fugué, me fugué mucho tiempo al dolor y no quise revisar el pasado, no quise ver el aprendizaje por ese miedo a no volver a tocar esas heridas porque duelen, es la verdad, duelen. Hoy que han pasado cuatro años, perdón, ya cinco años, voy a cumplir de mi separación y que preparé el tema de narcisismo y entonces con todas ya las herramientas que he explorado y que no tiene mucho, pues dije, ah, caray, ¿cómo viví eso, no? Entonces ya dije, no, ¿por qué lo subestimé? Yo sí debí de haber buscado, haberme quedado en una herramienta para que me ayudaran porque seguí sufriendo, ¿no? Pero el hubiera no existe, el tema es de que las herramientas llegan a tu vida en el momento perfecto, pero qué mejor acelerarlo, ¿no? Y si en este momento, como dice Eri, mujeres nos están escuchando, que tomen como experiencia esto y que digan, este es un llamado a que me voltee a mirar y busque herramientas, que hay muchas para que, o sea, muchas me refiero a que tú puedes conectar y puedes empezar con la que quieras, pero sí busca algo seguro, algo que te recomienden para no caer también con charlatanes. Exacto, y empezar con algo, o sea, también no tienes, no te exijas, o sea, esto es un proceso, sí es doloroso, pero también es un proceso liberador, o sea, la verdad es que sí, sí duele, o sea, agarrar las heridas y enfrentarte y hacer, bueno, o sea, yo lo hago con toda la gente y lo hago de manera personal, y ah, sí, sí, dices, santo, Dios. Es una tipaza, ¿no? De verdad, acérquense a Marigel, porque da unas sacudidas que de verdad es que dices, oye, no era, oye, de verdad, hay algo que me quedó grabadísimo en una ocasión platicando con Marigel que me dijo, bueno, ¿y qué vas a hacer con todo eso que tienes ya? Sí. Ok, fueron experiencias, ¿qué vas a hacer con eso? Y dije, ah, caray, ¿qué voy a hacer con eso? O sea, ya nada, ya no me sirve, ok, ya no me sirve, depósitalo en un lugar donde ya no lo vas a requerir, ya no sirve, ya en un momento te sirvió, te impulsó, ya pasó ese dolor, ese sufrimiento, ya pasó, ahora, ¿qué vas a hacer con tu vida de ahora en adelante? Con el aprendizaje. Claro, de verdad es que me marcó muchísimo, y sé que la vida te pone a las personas correctas en el momento adecuado, no hay antes, no hay después, pero también es que tenemos que buscarlo, y ahora está el internet tan abierto, y hay tantas cosas que cualquier mujer puede buscar ayuda. Sí, yo me sentía muy sola, cuando yo vivía todo ese proceso, yo me sentía muy sola, de hecho, yo platicaba en el programa en la mañana, en la mañana yo le decía, mis amigas, tenía una amiga muy cercana en aquel entonces, y entonces ella siempre me decía, oye, mire, pero la reacción era muy, muy colérica, mi amiga, y siempre me era bien dura conmigo, y me decía, no, es que mire, esto no es normal, esto no debe ser así, y ta, 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 entonces, cuando lo que acabas de mencionar, volvemos a regresar con la persona, sí, hubo muchos, muchos momentos en los que, en los que yo me pude haber liberado de esa relación y volví a regresar, y cuando pasaba eso, ¿qué crees? Que yo me sentía, pues me sentía chiquita, o sea, me sentía, y entonces yo decía, no, ya no le voy a hablar a Jenny, o sea, ya no la voy a hablar, o sea, por teléfono, ¿no? Ya no voy a tener tanto contacto, porque yo decía, ¿cómo le digo que estoy bien, güey? Ay, perdón, por la, tú dale, creo que aquí tenemos permiso para ver, pero sí, ¿cómo le digo que volví a aceptar esta situación? ¿Cómo le digo que volví a regresar a algo? O sea, o sea, sí hay conciencia, ¿sabes? Pero no podemos, o sea, yo solamente decía, no puedo zafarme de esto, yo lo amo, yo lo quiero, o sea, tache, eso no es verdad, pero. Que también la familia influye, porque si tu mamá te está diciendo, estás bien, pendeja, o sea, ¿cómo es posible que no, que no entiendas? Ya supéralo, ya. Oye, hay cuarenta cabrones allá afuera que permiten, ¿no? Si tu mamá se enteró, ¿pero qué crees que yo ni siquiera permitía, o sea, que nadie se enterara? Mis hermanos, o sea, yo soy de una, de una familia, tengo tres hermanos, imagínate, y mi papá, entonces yo decía, ¿cómo crees que ellos se van a enterar? O sea, porque, ¿por qué? ¿Y por qué? Hoy analizo, ¿por qué no quería que se enteraran? Pues porque me iban a decir, Miriam, hasta aquí, eso ya no se puede permitir. Y tú no querías escuchar eso. Y yo no quería escuchar él hasta aquí. Pero, por vergüenza. Y aparte vergüenza. La vergüenza. Sí, la vergüenza. ¿Cómo la estudiada? ¿Cómo la exitosa? ¿Cómo va a decir que escogió una piltrafa para pareja? Es simplemente ese ego, es un ego que tenemos con nosotros mismos, ¿no? O sea, ese ego que de veras que, a ver, normalmente no es el mejor consejero. Normalmente. O sea, la verdad es que no es como muy bueno. Y hoy nos podemos reír, ¿no? Hoy nos lo decimos de manera cómica. Ay, sí, gracias a Dios. Hoy nos podemos reír, pero bueno, o sea, la parte, la parte que queremos comunicar es esto, ¿no? Sí se puede, sí después puede, podemos sentirnos acompañadas, así como lo dijiste tú al inicio, ¿no? Que puedo platicar con ellas y decir, no, no soy la única tanta, no, o sea, no soy la única que vivió estas situaciones. Y también, no soy la única que entrega tanto. Hay muchas mujeres que entregamos. Y que probablemente podamos volver a pasar por un lado. Sí, claro. Pero, ¿sabes algo? Ya tenemos más herramientas. O sea, ya no, perdón, herramientas, ya no es lo misma, o sea, Eri, la misma Miriam, Marigel, de hace, no sé, cuántos años, ¿no? O sea, hoy ya tenemos más herramientas. Fíjate que yo soy precisamente pasada por ese proceso, creo que te lo comenté, ¿no, Eri? Decir, ay, es que tengo ahora miedo. Hoy, después de que vivimos tantas cosas, hoy tengo miedo. Pero también es válido aceptar eso, decir, hoy tengo miedo a volverme a relacionar. Hoy tengo miedo a volver a cometer esos mismos errores. Pero es decir, ¿sabes qué? No, ya no hay que tener miedo. Pero dile que te dije, con miedo y todo vas a media hora. Órale, dale. Ya voy a estar ahí para sobarte. Oye, que el cuerpo lo necesite. Oye, dale, porque, pues, es que si tenemos miedo y no lo hacemos, entonces nos vamos a... No, pero ¿sabes qué es lo chistoso? La vida se nos va. Pero aparte de que la vida se nos va, o sea, yo también quiero compartirles algo que descubrí en este momento de mi vida. Que en esta negación de no querer relacionarme, o sea, perdemos el foco que todo en nuestra vida son relaciones. Entonces, el estar yo hoy sentada con ustedes, esto es una relación, ¿sí? El que estemos aquí con un productor, ¿no? Eso es una relación. Y con todo el público. Claro, exacto. ¿De qué manera estoy comunicando yo mi historia o mi experiencia? Eso es una relación. Y entonces, cuando nosotros queremos decir, ah, ya me siento bien inteligente, y entonces no me relaciono, ¿no? Y entonces le doy la vuelta por aquí, le doy la vuelta por acá. Para ya no relacionarme, resulta que todo es una relación en nuestra vida. ¿Y a qué vinimos a esta vida? A aprender. A aprender lo que nuestra alma decidió experimentar. Y entonces te va a poner experiencias hasta con el señor del, a lo mejor el del camión de la basura. O sea, es una relación. Y con él te va a mandar el mensaje que necesitas aprender. Sí. Entonces, no tengamos miedo a vivir, es lo que hoy quiero compartir. Es que algo que, en eso que dices, bueno, me quedo con dos cosas. Uno de los procesos más complicados, o las peores historias de terror, yo creo que se viven en soledad. Sí. La mayoría de las veces. Es que sabes que cuando ya empiezas a vivir, ya te quedaste sola. Sí. Mientras no te das cuenta. Pero como que te aíslas, como que te haces conchita y lo vives en soledad. O sea, en realidad sí es eso. Y el atravesar ese proceso es muy complicado, ¿no? Y para eso se requieren los profesionales, para ayudarte a pasar de la soledad y desde esa situación, ya una situación ya de transformación y de otra cosa, ¿no? Y creo que también algo que también es importante es cómo vas viviendo estas historias de terror desde, a lo mejor, desde tus creencias, desde niña, ¿no? Y que las vas ejecutando en diferentes. Y tú misma vas generando esas historias de terror de acuerdo a toda esa historia. Sí, claro. A nuestra historia de vida. Porque las historias de terror no son porque, ay, pues ya tengo, ahí está la historia de terror, ¿no? Porque Diosito dijo, a ti te tocó. O sea, nosotros a muchas ocasiones, y no es que la mayoría generamos esas historias. Claro. Sí, definitivamente. Sí. Es ahí donde te digo que en conciencia y en responsabilidad aceptar lo que yo hice, ¿no? O sea, y por eso es importante revisar el pasado, sino nunca lo, yo nunca hubiera, hubiera entendido de qué manera me relacioné. Y entonces, con ese miedo de, ya, ya no quiero pensar, y de decir, ya lo superé, mira, estoy ya toda, este, en la fiesta y en mis viajes y en todo. Y entonces decir, no, o sea, a ver, ya te aplacas, te sientas, ¿no? Y empiezas, aún duela, empiezas a revisar cómo empezaste esta relación. Y entonces entender tú, entender un poquito de quién eres, pero más allá, hay que rascarle todavía e ir a la infancia. Y entonces decir, ¿quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? ¿Cómo se relacionaron ellos? Y entonces ahí empezaron, ¿qué vivencias tuve en mi infancia, no? Ese, factores externos que no tenían nada que ver con mamá y con papá, y que me marcaron. Y que entonces yo empiezo a desarrollar una manera de relacionarme incorrecta. Así es. Y derivado de esa historia, ¿no? De esas creencias, de heridas y todo, pues de alguna manera tú vas generando. Claro. Que se vayan sucediendo este tipo de cosas. Según esto, desde que estás en la barriga de la mamá, porque no sabes qué información ya trae ella de heridas, ¿no? Si con hombres o con, no sé, con sus propios padres. Constelaciones familiares, que todo lo que sacas en constelación familiar. Todo eso. Entonces, que el papá nueve meses antes, ¿no? Y de la mamá nueve meses después. Entonces, imagínate toda la carga genética que ya traemos. No, apá. Más todo lo que vives en tu infancia, pues eso te marca y hace que cometas estas historias, ¿no? Que te enfrasques con relaciones que no son las adecuadas. Y que aparte no sabes que no eran adecuadas. Porque la verdad es que uno se enamora, ¿no? Y sobre todo cuando uno está muy jovencito, pues uno se enamora bien. Rápido. Y a la mera hora no sabes cómo llegaste ahí. Sí. ¿Cómo te dejaste envolver tan fácil? Sí. ¿No? Y ya que lo supieras, dices, ay, si hubiera yo sabido, o sea, no metía las cuatro patas. Sí, pero si los supieras no existen. Y gracias a mi experiencia, pues hoy somos lo que somos. O sea, no hay manera. Yo la verdad no me arrepiento. O sea, yo quiero compartir una parte, o sea, porque creo que de alguna manera de nuestras experiencias, pues la gente aprende, ¿no? O sea, y aprendemos. Yo aprendo de las experiencias de todos. Y yo, por ejemplo, yo quiero compartir. Yo antes, o sea, yo trabajaba en, bueno, mi relación con mi papá inicialmente era muy cercana. O sea, era mi mejor amigo. O sea, era una relación así, súper, súper cercana. Y la verdad es que cuando él fallece, yo tenía 18 años. Y era muy protector conmigo. Entonces, obviamente, el tema de la protección, o sea, a mí se me, o sea, se quebró ahí. Sí, sí. O sea, ¿por qué? Porque yo me quedé sola con mi mamá y mi hermano, ¿no? Entonces, pues yo decía, Dios, o sea, ¿dónde está mi papá que me protege? ¿No? Pero pues tú, como tú dices, o sea, no hay de otra, o sea, sales porque sales, tienes la responsabilidad, ¿no? Entonces, pues ahí se quedó una herida, ¿no? Y muy fuerte de protección, de seguridad, todo lo que representaba mi papá para mí. Entonces, pues yo me puse a trabajar, o sea, muchas cosas, y conozco a mi ex marido, que de alguna manera se parecía mucho a mi papá. O sea, qué fuerte, o sea, súper protector, súper amoroso, mi mejor amigo, o sea, ahí está, o sea, esto que ya no lo tuve, de alguna manera lo busqué en mi ex marido, ¿no? Y pues pasamos a una relación maravillosa, pero empecé a generar una codependencia brutal. Sí. Brutal, o sea, al grado de que pues yo trabajaba, yo era independiente económicamente, o sea, súper guerrera, o sea, me metía por todos lados. Llegó un momento en que él era tan protector que pues hasta me ponía alguien que me llevara y me trajera, o sea, llegó un momento que yo ya no manejaba, o sea, yo ya no hacía nada, o sea, siempre he sido muy independiente y he buscado como siempre aprender y pues me dediqué, empecé a dedicarme a todo esto que hoy hago, pero ya no con esta energía, porque pues decía, pues ahí está él, ¿no? Claro. O sea, ahí está él que me protege, que él me provee de todo, ¿no? En tu zona cómoda. Claro, y súper cómoda, porque dije, ay, pues ya aquí estoy, ya volví como a mi, ¿no? A tu conchita. Ajá, o sea, que ahí estaba mi papá como que siempre ahí cuidándome y yo dije, ay, aquí estoy perfecto, ¿no? O sea, claro que él era, este, empecé a generar un gran amor, obviamente, para mí, siempre lo he dicho, iba a ser, ha sido mi gran maestro de vida, ¿no? Entonces, pues claro que después de eso, y de repente se empezó a hacer una relación tóxica, de mi parte, o sea, obviamente, porque yo decía, es que es mi vida, o sea, él es mi vida, o sea, yo no, ¿qué haría sin él? Claro, por supuesto, ¿qué haría yo sin él? Entonces, les quiero compartir que de repente, pues empecé yo a hacer como, yo creo que hay algo como raro, ¿no? Así, y yo creo que él empezó a sentir esa asfixia. Esa asfixia. Claro, o sea, y en algún momento me lo dijo, o sea. Hazte para allá, ¿no? Sí, 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 sí. Y yo, porque es que yo decía, es que se me va a ir. Pues sí, porque experimentaste ese dolor. Claro, se va a volver a ir. Tu papá se fue, tu papá se fue, claro. Claro. Entonces, o sea, sí, obviamente había un amor de pareja, ¿no? Pero sí había esta relación de rica, ¿no? Pero te das cuenta que en constelaciones lo dicen, y bueno, y en la biodescodificación, pues, ¿quién va a querer estar con su hija? ¿O quién va a querer estar con el papá? Claro, y empiezas a generar como un rollo tóxico ahí, como bien raro, pero el amor y el cariño, porque él y yo, la verdad, es que actualmente hay un gran cariño. Bueno, obviamente, el tema de pareja vale ahorro, obviamente, por toda esta situación, pero, este, de repente él se va, ¿no? Porque tuvo que irse fuera de la Ciudad de México, y ahí me gustó el caso. Sí, sentiste que se te acabó el mundo. Pero no nada más fue el tema de la relación, sino es volver a vivir. Sí, ese desprendimiento que se quedó sola. Cuando se fue su papá. Cuando se fue su papá. O sea, qué fuerte, ¿no? Sí. Y eso es lo que nos pasa. Cuando vivimos esta situación, volvemos a volvernos a poner, Y lo repetimos, o sea, lo volvemos a generar. Y al igual hasta con una intensidad enorme, ¿no? Sí. Porque ya estás grande, o sea, no sé, es como más. Y fíjate que yo escuchaba que superar las pérdidas de pareja, o sea, de las pérdidas de las personas que todavía viven y se van, son más difíciles que las pérdidas de cuando alguien fallece. Sí, estoy de acuerdo con eso. Y sí, yo ya también ya lo experimenté y no lo entendía. Yo no entendía por qué. Dice, ¿por qué me dolió más esto que esto, no? Porque ya tuve esas dos experiencias en mi vida. Y, pero es por eso, porque siempre sigue como esa esperanza de que. Sí, sobre todo por eso. Ajá, de que alguien vaya a regresar. Entonces, son muy duras, son muy difíciles. Es muy difícil, porque no es la relación. Porque él estaba muy preocupado. O sea, él me dice, es que yo no te quiero hacer daño. Y es que no es que él me quería hacer daño. Oye, pero tú no te preguntabas, ¿qué puedo yo modificar en mí para que él no se vaya? No, no. No, nunca lo pensaste así. No, no, yo nada más estaba. Negada. O sea, obsesionada en que, por favor, yo no lo quería perder. Ajá. Ese era mi más gran miedo. O sea, no que. En ese momento no tienes cabeza de nada. Y ahí es donde cometemos los más atroces actos. Ajá. Puede ser de atacar a la persona o bien de atacarte a ti mismo. Sí. En cuestión dignidad. Ay, si no, es horrible. Es una cosa horrible. 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 Sí. Pero, ojo, no te lo ocasiona la otra persona. No, no, no. O sea, somos nosotros con toda nuestra historia. Porque luego decimos, es que él es un malito. No, es que bien dijiste, son maestros. Total. Son maestros. Yo me acuerdo que es algo muy vergonzoso, pero ahora ya no me duele, ¿no? Pero yo me acuerdo que yo me arrodillé y yo lo tomé de las piernas y le dije, por favor, no te vayas. Si no hay casualidad, es porque nos encontramos. Claro. Pero creo que estuvo cerca. No, yo lo hice. Y es horrible. Yo también lo hice. Porque de verdad es que te sientes tan devaluada. Sí, sí. En esa desesperación de no quererlo perder. Claro. O sea, haces una serie de cosas espantosas. O sea, yo igual, así como lo agarré de sus piernas como niña, porque al final es, porque, bueno, vamos a aterrizarlo, ¿eh? Al final estamos perdiendo a nuestro padre, ¿eh? Claro. Sí. Porque al final es nuestro padre. Sobre todo cuando no tuviste una figura. Ajá, exacto. Yo no la tuve, entonces decía, otra vez yo no me quiero quedar sola. Yo me abracé como niña chiquita, ¿no? A sus pies y le dije, por el amor de Dios, no me dejes, ¿no? Qué fuerte. Sí, es fuertísimo. Sí. Y que la persona te dice, no, o sea, ya no. Ajá, sí. Pero porque es lógico. No, por favor. Imagínate. Claro, que es lógico. Imagínate que un hombre te hiciera eso. Te agarra en el pie, así como, no te me vayas. Haces lo mismo. Claro. O sea, yo no quisiera que jamás nadie lo hiciera, de verdad. O sea, no lo permitiría yo que un hombre hiciera una cosa así, ¿no? Y después es que ya se fueron. Pero no está en ti, amiga. Pero no está en ti, amiga. Al final son procesos personales. Exacto, porque, o sea, al final ellos, o sea, al final, pues, por lo que sea, ¿no? Pero mientras sigamos vibrando en esa energía, créeme que nunca se te va a presentar un hombre así, ¿eh? Siempre va a ser al revés. Ojalá, ojalá que lo estemos atravesando. Sí. Eso es lo interesante. Sí. De trabajar esta parte de dolor, ¿no? O sea, de este apego, para que tú puedas vivir una relación libre, ¿no? Libre. Libre de amor. O sea, no en temas de, o sea, no sé. De libertad. Libre de amor, no libre, para amarnos en libertad. Exacto, en libertad. En libertad. Y en respeto. Y ahorita que viene el 14 de febrero, como que viene esa reflexión. Ay, mira, a mí todavía me cuesta trabajo. Todavía es el 14 de febrero y así traga un trago amargo que me es complicado. Claro, a mí la verdad es que para mí el 14 de febrero era siempre como medio estresante. Así de, ay. De sufrirlo todavía. Sí, sí, sí. Entonces, pero no. Hay que resignificar, ¿no? Resignificar. Así como todo lo que hemos hecho en la vida. Bueno, algunos temas de nuestra vida, no todos, porque seguimos en nuestro proceso. Y seguimos en aprendizaje. Y seguimos aprendiendo. Sí, sí, sí. Pues resignificar. ¿Y cuál sería? Pues, ok, este 14 de febrero, aunque me cueste trabajo, voy a todavía hasta decirlo. Decir, o me voy a regalar algo en amor a mí, ¿no? O sea, sí lo voy a festejar. No es algo que yo ya siga evadiendo de mi vida. O sea, sí lo voy a festejar. Pero entonces, no sé, con ustedes, ¿no? Con mis amigas. Claro. O sea, con las personas cercanas. O sea, hacer algo, porque sí lo tengo que trascender, ¿no? Y es tener ese valor de cruzar esa línea y decir, hoy lo voy a resignificar. Y a veces el monstruo que pensamos que es, no está tan monstruo. Es monstruo. O sea, cuando pasa ya dices, ay, yo me he hecho días. La verdad, no. Que tienes que trabajar muy bien. Ni era tan monstruo. Anímate a atravesarlo. Y obviamente con la preparación y con el acompañamiento. Y acompañamiento. Digo, es muy importante, fíjate que recuerdo mucho esta palabra, porque yo no la había escuchado. Cuando decías, hay gente preparada un día que estábamos platicando y decías, hay gente preparada que te da esa contención, ¿no? Y yo así, ¿contención? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, no? Y entonces, hoy ya lo tengo más claro. Y sí digo, qué importante estar con personas que te den contención. ¿Por qué? Porque las personas que te dan contención desde un inicio son tus amigas en una instancia, ¿no? Sin llegar a más. Y después, cuando buscas ya lugares adecuados, pues también esas personas te dan contención. Y entonces, es ir como niños, o sea, yo lo veo así como esos bebés que apenas nacen y van a empezar a caminar. Y que esa contención es el, yo estoy aquí, para cuando sientas que te caes, te voy a sostener. Y vas a dar el otro pasito, y vas a dar el otro pasito, ¿no? Tenernos paciencia, porque esto no es de la noche a la mañana. Eso, sí, por favor, eso es súper importante. Pero sí necesitamos personas o lugares que nos den esa contención. ¿Por qué? Porque necesitamos aprender a vivir. Sí. Yo estuve cerca de 11 años, de verdad, con el dolor permanente. Y yo me bañaba y lloraba. Sí, sí, te creo. Y yo caminaba y lloraba. Y yo iba a trabajar y lloraba, ¿no? Obviamente, cuando los hijos no se dan cuenta, cuando nadie está viéndote, ella decía, ¿cuándo se me va a quitar este dolor? ¿Cuándo? ¿No? ¿Cuándo? 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 Y yo lo veía tan lejano. Y lo padre es que llorabas, amiga. No sabes cómo lo vas a trabajar, porque no sabes, no tienes ni las herramientas, tu vida está enfocada en otra cosa, en los niños, en todo, pero tú te relegas, ¿no? Y ya cuando lo empiezas a trabajar, que dices, me ha costado mucho trabajo, pero yo cuando digo, este güey fue mi maestro. Pero fue mi maestro, ¿no? O sea, que digo, que Dios lo mantenga muy lejos de mí, pero. Que Dios lo siga haciendo muy feliz para que no tenga la necesidad de regresar. No, no, no. O sea, de verdad es que dices, allá, muy lejos, pero fue mi maestro. Y de verdad, qué dolorosa experiencia que yo doy mucho porque mis hijas no vivan algo así. De verdad. O sea, es una cosa terrible. Pero prepárate. Para el corazón, claro, porque todas tenemos que vivir un proceso y no sabemos de qué manera va a suceder. Sí. Yo ya pasé por ahí y ven porque te voy a acompañar. Aquí estoy, soy tu mamá. Ay, qué padre. Y mi hija que ahorita me está escuchando, que ya está pasando por un momento complicado. Ella sabe que estoy detrás de ella, a un lado, del otro lado, enfrente de ella. Ay, qué hermoso. Ahora le decías o no me voy a chillar a mí, ¿verdad? Sí. Entonces, dándole las herramientas a ella que yo no tuve en un momento dado, ¿sabes? Sí. Ese acompañamiento, llevarla con profesionales que la ayuden a salir de ese abismo que ella siente que nada más no puede, ¿no? Y a entenderse, a entenderse. Porque tiene que vivir ese dolor, pero tiene que entenderse, o sea, aprender a amarse, a tenerse paciencia y atreverse a sufrir porque tenemos, o sea, nos negamos a sufrir. Pero, ¿qué crees? Como tú lo mencionaste, nos negamos a sufrir, pero, ¿qué crees? Que me la pasé nueve años sufriendo, ¿no? Sí. Entonces, ¿dónde está la coherencia de eso, no? O sea, tú, yo te digo, gracias, bendito Dios, que tú podías llorar, yo ni siquiera podía llorar. Entonces, me empiezo a generar una máscara de, pues, de, 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 de fortaleza, de la, de la mamona, de la fuerte. Me pongo la risa, ¿no? Sí. Porque, pues, porque así, así direccioné mi dolor, ¿no? Y entonces, para ahora empezar. Pero lo importante es salir. O sea, para empezar a drenar, pues, me cuesta trabajo drenar, pero hoy sé que tengo que llorarle, ¿no? Hoy sé que debo devolver a tu padre. ¡Qué padre! Yo no hay manera, o sea, tantito y empiezo a chillar, o sea, no, 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 no. Pero yo así, ya, por películas, o sea, ahorita, pues, eso no, la garganta, o sea, sí. Sí, ya sé. O sea, la verdad es que, y antes yo decía, tú, no, 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 a ver, dale, aparte, aparte te limpiando. No sé qué sucede, pero yo también me volví muy chillona, antes no lloraba, ¿eh? No, por nadie, o sea, qué ridícula, está llorando por esa pinche. No, ahora la ridícula soy yo, de verdad. Yo lo perreo, o sea, perreo. Sí, porque eso, eso, pero eso nos hace seres intenses, ¿no? O sea, seres así empáticos. Y aparte, auténtica, ¿no? Porque dices, ¿por qué me voy a aguantar si me dieron ganas de llorar, me dio el sentimiento? Sí, qué fregados. Qué fregados, qué fregados. Oye, y si me da risa, mi esposo luego me dice, oye, ¿te ríes de cada tontería? Erika, ¿de verdad eso te da risa? ¿Y qué? A huevo que me da risa. Y de verdad, me da risa y me río de todo, de cualquier babosada, y lloro de cualquier babosada, y eso me hace ser la mujer que soy ahora, ¿no? Porque eso es estar invalidando tus emociones, porque al final, o sea, también la sonrisa es, este, pues es una expresión, ¿no? De lo que tú estás sintiendo en ese momento, y que alguien venga y te diga, cállate como a mí, creo que en el programa que estuve también contigo, este, Marija, te comentaba que por algo nos gusta mucho la comunicación, ¿no? Pues también a mí en casa me decían, este, te ríes muy fuerte. A mí también. Hablas muy fuerte, hablas como si tuvieras al otro de aquí, a la cuadra. Entonces yo así como que, pues de repente decía, ya no tengo que hablar, ¿no? Y entonces ahora digo, no, pues por eso soy feliz aquí, ¿no? Claro, oye, ya cállate, es que hablas hasta por los codos. ¿Y qué? Claro. O sea, quítate, yo hablo sola. Hay muchas cosas que decir, ya huevo que voy a hablar muchísimo, ¿no? Y luego me dicen, ¿cómo te sale para tanto programa? Pues espérate, porque todavía tengo más, ¿no? Podemos hablar muchísimo de lo que somos, de cómo lo hemos logrado. Como que sale, igual yo también, o sea. Le decía en la mañana a mi producto, oye, no es justo, o sea, estas horas, ya no, este, están incompletas, porque a mí no me, a mí no me sirve una hora, yo quiero seguir hablando. O sea, ya estamos casi terminando el programa. Y pudiéramos hablar, y es que de verdad, ahorita estamos aquí al aire, pero nos podemos salir a comer. Ah, no, bueno. Y nos dan las ocho de la noche, y seguimos hable y hable y hable. Y decimos, ay, nos hace falta tiempo. Sí, porque ¿saben qué? Aparte hablamos de los procesos de Marigel y luego de Miriam y luego no, y seguimos hable y hable, pero ¿sabes qué? Nos enriquece tanto. Esa contención, ¿no? O sea, pero. Oye, fíjate que yo me siento así, y he pasado por esto, y entonces mira, me dicen, no, mira, güey, yo lo hice así, porque yo, cuando algún día, y entonces eso nos enriquece tanto como mujeres. Y eso es lo que queremos transmitirles a ustedes, de verdad, es que siempre buscar una red de apoyo, siempre, amigas, hermanas, comadres, no sé, donde te sientas sostenida. Así es. Sí, ¿no? Y tente paciencia, esto que dijiste, amiga, o sea, también no crees que, ay, ya, ahorita, ya, o sea, ya me voy a poner bien chingona y ya voy a estar acá bien. A ver, a ver, tranquila. ¿Cuál es la prisa? O sea, exacto, o sea, sí, 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 duele, sí, duele, yo, es lo que yo decía, es que me duele aquí. Sí, físicamente, sí. O sea, ¿cómo me puede doler aquí? O sea. Fíjate, cuando yo vi la película de Shakira, la película, ¿eh? La, la canción esta de monotonía. Oye, ¿qué dijiste? Esa güey se metió en mi cerebro. O sea, sí dije, no, mami, ay, perdón por la, dije, es que eso yo sentí, o sea, así, pero yo lo, antes yo lo decía, me cayó un petardo, o sea, yo sentía un petardo en mi corazón. Sí, sí, duele, duele. Y me había hecho pedazos en ese momento, me sentí hecha pedazos con esta experiencia que viví. Y entonces, o sea, yo hoy entiendo el éxito que tiene esta mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque al final ella es un ser humano, es una mujer que está expresando lo que sentimos nosotras, y que nosotras, pues a veces no tenemos las palabras para expresarlo, no tenemos, ni siquiera los medios, porque ni siquiera a veces estamos en los medios para poder decir, o estoy tras de un micrófono, pero no les puedo decir, oigan, es que me rompió la gente este, o sea, no. Pero llegó una canción, y entonces todas las andamos coreando, ¿no? Sí, claro. Oigan, amigas, a ver, vamos a irnos despidiendo, porque no puede ser que ya se va a acabar, por ahí ya. Oye, yo quiero hacer un anuncio rapidísimo. Sí, 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 sí. Les quiero recomendar, hablando de estas historias de terror, quiero que se den la oportunidad de leer un libro que se llama Lecciones de Vida. En este libro son 15 personas que hablan de sus historias de forma personal y cómo las trascendieron. ¡Wow! Además de esto, quiero contarles que todas las ventas de este libro van a ser donadas a una asociación. Así que nada mejor que ayudar, que leer, que cultivarnos, porque de verdad es que creemos que somos las únicas, que hemos pasado por situaciones así. Todas podríamos escribir un libro. Todas podríamos escribir un libro, y aquí habla de historias con mujeres que vivieron desde su niñez con el alcoholismo, otras con secretos tremendos que eso modificó su historia de vida, de muchas otras historias que de verdad nos pueden ayudar a decir, híjole, esto parece, me identifico con esto que le sucedió a esta persona. Así que Lecciones de Vida es una antología de Hola Publishing Internacional y lo encuentran en Amazon. Lecciones de Vida. De verdad es que yo quisiera leerles fragmentos, miren, aquí hasta puse mis papelitos, pero bueno, el tiempo se nos va, pero dense la oportunidad de verdad, leen, aprenden y además ayudan a una fundación, ¿sabes? La fundación es Amang Hidalgo. Para eso se van a ir todas las ventas de este libro y bueno, pues… Y lo buscan en Amazon, ¿verdad? Lo buscan en Amazon, Lecciones de Vida. Padrísimo. Excelente. ¿Qué les dices, mi querida, a todo nuestro público que nos está escuchando? Pues, si son mujeres, ¿qué son unas guerreras? En gran o pequeña medida, todas podemos. Todas podemos, hay que agarrarnos de la mano de otra mujer, ¿no? De una amiga, de un amigo. A veces dicen que entre hombres y mujeres no hay amigos, pero sí los hay. Sí los hay. Y hay que agarrarnos de eso que nos puede ayudar a sostenernos, ¿no? Que busquemos ayuda profesional, que busquen a Marigel Coaching. Ella es un ángel en este planeta para muchas personas. Esa carita no es de gratis. La verdad es que tiene una manera de ayudar muy profunda a las personas que nos acercamos a ella. Así que, pues, Marigel, gracias por invitarme a tu espacio. No, al contrario. Me encanta compartir con ustedes. Me encanta disfrutarlo. Nos divertimos mucho. Nos divertimos mucho. En una hora ya acabó, no puede ser. Pero, bueno, gracias, amiga, gracias. Te quiero. Yo también te quiero. Y, pues, Miri, ¿qué les puedes decir a nuestros grandes amigos? Pues, yo les diría que vivamos en amor. Que aprendamos a través del amor. Que yo en mi experiencia, pues, sí, o sea, sí sigo diciendo que fue una historia de terror. Aprendí a base de mucho sufrimiento, aunque hoy en día tenga más claras mis responsabilidades, mis heridas, que sigo en este camino conociéndome. Pues, es aprender en amor. Seamos más amorosos con nosotros. Dejemos de lastimarnos nosotros mismos, porque nosotros nos estamos lastimando. Entonces, al menos, o sea, yo ya no quiero aprender a través del dolor. Quiero, sí, seguir aprendiendo en este camino de vida. Pero aprender a través del amor, conociendo personas que me ayudan y que me están enseñando esta parte, ¿no? De cómo amarme cada día más. Y que cuando tú pones esa intención en tu vida, porque es muy importante poner esa intención en tu vida, aprender a través del amor. Hoy encuentro personas como ustedes, que de verdad ustedes me han enseñado muchísimo en esa parte del amor, a volver a creer en el amor, porque también ustedes son una relación para mí. Yo también me relacionaba también de manera tóxica con mis amigas. Y hoy el sentir el acompañamiento de amigas que te apoyan, que te dicen que te quieren, que te dan ánimos, es algo inmenso para mí y muy sanador. Me llenan el alma. Gracias. No dijiste en tus redes algo, cualquier cosa. Eri Arreo Lachef, soy pastelera, hago pastelera, riquísimos. Sí, riquísimos. Muy talentosa en todos los aspectos. Muy talentosa, mi amiga. Las quiero montones. Pues ahí me pueden seguir en Eri Arreo Lachef y como Arequi Gourmet en Instagram y Facebook. Arequi Gourmet. Arequi Gourmet. Arequi con K y Gourmet, así tal cual se escucha. Y bueno, ahí unos pueden seguir y nos pueden hacer sus pedidos. Y bueno, también hay cursos y muchísimas cosas más recetas que pueden. Búsquenla y pues la verdad es que puedes aprender. Hemos aprendido muchas cosas. Y muy rápido, todo lo hace muy fácil. Oye, puro desmadre, porque de verdad es que. También, también. Con estas mujeres. También, también. Podemos hacer muchas cosas. Bueno, pero yo a mí me gustaría que esto sea recurrente, por lo menos una vez al mes, ¿no? Una vez que podamos tener programa entre nosotras, las amigas y las cotorras, ¿no? Sí, sí. Porque siempre hemos planeado que tener un programa juntas y no se da. No, pero entonces al menos puedes. Pero no podemos empezar desde aquí. Cotorras al aire y a lo mejor no. Cotorras al aire. Miriam, ¿cómo te pueden contactar? En mi página oficial, Miriam Vadillo Oficial, es donde, pues ahí comparto mis programas y que tengo un programa que comparto con mi amiga Liza Guzmán. Este se llama La cabina del ser todos los sábados, 10 de la mañana. Y pues se vienen nuevos proyectos. Entonces voy a tener ya un programa de televisión. ¡Ay, qué padre! Donde también haré entrevistas ya un poquito más abiertas a tocar cualquier otro tema. Entonces, pues. ¿Y tú sola lo vas a hacer? Sí, sí me van a, sí voy a tener la titularidad en un canal de televisión. Que ya había hecho yo noticias, creo que ya, este, bueno, ya lo había compartido en mis redes sociales, pero bueno, lo comunico, ya había hecho yo noticias. Ahora se abre la oportunidad de hacer un programa de entrevistas y, pues bueno, a seguir, este, aprendiendo, porque aprendemos muchísimo de los invitados. Y es muy bonito seguir compartiendo, pero de todos los temas, ¿no? Sí, eres una gran comunicóloga, amiga. De verdad, de verdad, de verdad. Gracias. Y comunicas con mucha, o sea, tocas en los corazones de las personas. ¡Ay, qué linda! Creo que eso es algo como muy, muy importante. Pues muchas gracias, pues me voy a, nos vamos despidiendo. Yo la verdad lo que les quiero compartir es que tú eliges tus historias de terror, ¿no? Sí, sí. Si tú, si tú te trabajas y haces como este proceso interno, te puedo jurar que esas historias de terror van a ir disminuyendo. Sí, sí, sí. Porque vas a tener más herramientas, te vas a ir sanando, no tengas prisa, todo lleva un proceso, busca ayuda, o sea, si no es, o sea, conmigo o con alguien más, que tú te sientas en confianza. Porque esto es de conexión, es con alguien, es un alguien que te acompañe desde tus heridas, desde tu dolor. Quién te vibra, quién te vibra. Exactamente. O sea, escucha tu corazón, aprender a escuchar el corazón. Exacto. Y otra cosa que dices es el autoconocimiento. Empieza a conocerte, pero desde poquitas cosas. Tanta información a veces nos abruma. Ajá, empieza así, cómo reaccionas ante tal cosa. O lo que decías, tu diálogo interno, ¿no? Exacto. ¿Qué te dices a ti misma? Desde ahí puedes empezar. Claro. ¿Qué te estás diciendo y por qué te lo estás diciendo? Cuestiona por qué te estás diciendo eso. Porque ese diálogo es brutal, ¿eh? De eso parte muchísimas cosas. Entonces, tú vas a poder elegir tus historias de terror. Tienes ese poder. Y que ve, pero que muchas veces creemos que podemos solas y no aceptar, hay que tener humildad y aceptar que no podemos solas. Y sí acompañarnos, hacernos acompañar de alguien porque con una sola pregunta detonadora que nos pueda hacer, por ejemplo, esta Marígel, decir, ah, caray, ¿no? O sea, y siempre lo repites, pero nunca lo analizas. Y alguien que te haga ver esto es la gloria. Así es. Pues muchas gracias, amigas, amigos. Gracias por acompañarnos en una versión más de Transforma tu Vida con Marígel Carvajal, que soy pues su amiga y yo también pues a través de este programa los acompaño, a través de invitados que retroalimentan todo esto, ¿no? Que es para mí maravilloso y es parte de mi propósito de vida. Así es, Marígel. Cualquier cosa, me buscan en mis redes sociales. Estoy en Marígel Carvajal o Marígel Coaching, tanto en Facebook como en Instagram. Sí, también yo ya la etiqueté por ahí. Si la ven, ahí la pueden contactar y estoy segura que Marígel, encantada, les va a atender y recibir. Así es, así es. Pues muchas gracias, amigas. Gracias, gracias a todos por acompañarnos en una versión más de Transforma tu Vida. Y pues ahí nos vemos el próximo sábado a las 2 de la tarde, que probablemente voy a hacer un cambio para el martes, pero yo ahí les voy avisando. Gracias, bye. Bye, bye. Adiós, amigas. Sintonízame en el siguiente programa Transforma tu Vida, el próximo domingo a las 9 de la noche por Promo Estéreo. Soy Marígel Carvajal y recuerda, a veces se gana, a veces se pierde, pero siempre se aprende. Gracias. 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 Gracias.